hola qué tal nuevamente les doy la bienvenida a este curso de dibujo de figura humana el cual es el tercer vídeo que se elabora y el segundo en abordar esta temática en este tutorial daremos continuidad al dibujo anterior antes de iniciar con el dibujo quiero comentarles que bueno cuando ustedes trabajen a partir de una fotografía o con modelo en vivo traten de que éste solamente tenga una fuente de luz solamente una ok para este ejercicio yo estoy utilizando esta foto que vemos en pantalla la cual me fue proporcionada en un curso de pintura con el maestro john angel el cual es instructor y director del angel academy of the art y en el cual él también nos hacía mucho el énfasis en que cuando trabajamos con modelo tratar que siempre fuera o que siempre tuviera solamente una fuente de luz como les comentaba en el vídeo anterior nosotros estamos copiando la imagen al mismo tamaño de nuestra referencia y bueno para esto nosotros estamos utilizando un método al cual se le denomina saizai ahora bien una vez terminada la etapa de valores lineales que fue lo que hicimos en la sesión pasada pasaríamos al siguiente paso al cual se le denomina etapa de bloqueo o bloqueo y en el cual vamos a separar las zonas oscuras de las zonas claras ok esta etapa la podemos resolver de varias maneras pero bueno si ustedes son principiantes en el dibujo pueden optar por una estrategia en la cual toman una hoja de alba nene más o menos de grosor mediano y colocarla encima de la imagen así como se ven la en la pantalla inmediatamente notarán que no se ven detalles y que solamente se ven esta de estas zonas oscuras y claras ok bueno esto es lo que ahorita nos interesa en este en esta etapa del dibujo ok y bueno con un lápiz vamos a trazar líneas ok líneas que que nos van a dividir estas dos estos dos valores no o sea el valor tonal oscuro y un valor tonal claro ok ahora bien si ustedes ya tienen un poco más de experiencia en el dibujo pueden optar por otra estrategia en la cual consiste en entre cerrar los ojos que ver la imagen y entre cerrar los ojos y notarán inmediatamente que omiten detalles que no ven detalles y solamente ven o se vuelve muy evidente en las zonas oscuras los medios tonos se vuelven se van hacia las zonas oscuras muchas veces ok y las zonas claras pues también se separan este bastante ok ya que visualizan esto bueno pueden empezar a transportar igual mediante líneas rectas ok esta separación a lo que su dibujo y y y y y y y y y ok ahora una vez resuelta la etapa de bloqueo pasamos al siguiente paso al cual se le denomina etapa de bloqueo con sombra ok y y bueno en esta etapa tendremos que colocar dentro de las zonas oscuras un valor tonal más o menos entre el número 5 o 6 yo recomiendo el 5 ok y y bueno aquí vamos a crear una silueta de dos tonos solamente vamos a tener el tono de luz y el tono de sombra otro dato que quiero agregar en este vídeo es que bueno si ustedes vieron el primer vídeo que hicimos donde trabajamos la escala de grises y la esfera podrán darse cuenta que estamos trabajando de igual manera con los mismos conceptos con los que abordamos ese tema en el cual bueno en la esfera también dividimos lo que fue la zona oscura de las zonas claras y y y también abordamos varios conceptos que que aquí en el dibujo de figura humana también vamos a realizar entonces si no han visto ese vídeo yo les aconsejo que lo vean ok y que tomen este presten atención en lo que vamos mencionando a la hora de realizar la esfera porque les repito otra vez todos esos conceptos se van a repetir en este ejercicio de figura humana si se dan cuenta arriba también tenemos la escala de grises que obviamente lo utilizamos para este para este ejercicio y que bueno eso lo hicimos en la primera sesión así que si pueden este si no lo han visto yo les recomiendo que le echen una un vistazo sale y 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 Bueno pues ya casi vamos terminando este concepto del bloqueo con sombra, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa a la cual se le denomina gran modelado y bueno aquí es la integración de zonas oscuras con zonas claras, es importante que antes de pasar esta etapa les hable un poco sobre los edges o bordes, como vamos a unir estas zonas, las oscuras con las claras, recuerden que en el primer video trabajamos una escala de grises y también trabajamos el concepto de una esfera, el volumen en una esfera y bueno recuerden que en uno de los pasos nosotros dividimos las zonas oscuras de las zonas claras y luego las unimos, esta división que teníamos se le denomina edges o bordes y bueno nosotros para el gran modelado vamos a hacer una integración de los edges, de los bordes, entonces bueno ahorita les voy a explicar un poquito sobre estos conceptos de los bordes, nosotros vamos a encontrar cuatro tipos de bordes y bueno por lo menos cuatro, les voy a mencionar por lo menos cuatro de los que son los principales, ok? ok, empezamos con el primer borde que es el que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla, a este se le denomina borde fuerte, este no requiere mucha explicación ya que es muy notoria la división entre las zonas oscuras y claras, ahora pasamos al segundo ejemplo, a este se le denomina borde suave, aquí solamente vamos a romper el contorno con la herramienta de la goma moldeable como se está viendo en la pantalla o podemos utilizar también el mismo lápiz con el que estamos dibujando, el objetivo aquí es integrar muy suavemente las zonas oscuras con las zonas claras, ese es el objetivo principal, no es adentrarnos de más en las zonas claras ni oscurecer más en las zonas oscuras, sino solamente romper ese contorno que vemos y que es muy fuerte, ese sería el objetivo de este tratamiento en lo que sería el concepto de borde suave. ahora en este ejemplo vamos a trabajar lo que es la mezcla de bordes, pero aquí vamos a adentrarnos un poquito en las zonas de luz, para eliminar esa división entre zonas oscuras y zonas claras, a comparación del ejercicio anterior, en este ya vamos a oscurecer un poquito dentro de las zonas claras, nos vamos a meter un poquito más en las zonas claras para que podamos tener el borde muy ya cortado, o sea que ya se ve más difuminado, pero que predomina un poquito más las zonas oscuras. En este último ejemplo trabajaríamos el concepto de unión de bordes con luz, en este sentido hacemos lo contrario al concepto anterior, aquí vamos aclarando un poco las zonas oscuras para unir la zona clara con la zona oscura, entonces para esto igual utilizamos la goma y eliminamos un poquito ese valor tonal dentro de las zonas oscuras, y después tratamos de igualar con nuestro lápiz ese valor tonal claro que tenemos, lo tratamos de igualar para introducirlo en la zona oscura, este sería otro tipo de ejemplo para la unión de bordes, ahora que ya estamos listos o que tenemos por lo menos entendido estos cuatro tipos de concepto, entonces nosotros ya podemos ahora aplicarlos al ejercicio de gran modelado, ok, así que vamos. Bueno, una vez analizado el concepto de bordes o edges, ok, vamos a utilizar esa información, la vamos a aplicar ahora en esta etapa la cual se le denomina gran modelado, y bueno aquí la apariencia del dibujo cambia a una voluminosa apariencia tridimensional, ahora vamos a enfocarnos en generar un volumen en grande, ok, y bueno aquí por ejemplo al torso lo vamos a visualizar como un gran cilindro, ok, en el cual debemos de trabajarlo como un volumen en forma general, aquí no nos vamos a enfocar en la musculatura, en los huesos, esta información ahorita no es necesaria, esto lo vamos a ver más adelante después, ok, aquí lo que necesitamos primero es generar muy bien el volumen, ok, y la unión de zonas oscuras con zonas claras, ok, aquí por ejemplo también el brazo lo podemos trabajar, también visualizarlo como un cilindro al igual que las piernas, ok, ahorita nos interesa más que todo les comentaba eso, el volumen, eso es lo principal, es el objetivo de esta etapa, o sea aquí no vamos a poner detalles, que este por ejemplo el arete, las uñas o nada de eso, sino que aquí nos vamos a enfocar más que todo, en verlo como una figura geométrica, en darle el volumen necesario, para poder trabajar después, los detalles encima de este volumen, en verlo como una figura geométrica, y de los detalles encima de lo que nos ha mostrado, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.